Música Muy buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Con las aguas del mar Mediterráneo a mis espaldas, tengo el placer de compartir con todos ustedes en esta mañana, desde lo que se conoce como la Costa Brava, aquí en Cataluña, el devocional de este día. Estamos reflexionando alrededor del libro del profeta Mikeas, y en esta ocasión nos vamos al capítulo 6, del versículo 6 al 8, la palabra de nuestro Dios nos dice así, ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué es lo que pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pues, este mar Mediterráneo aparece en la Biblia. Fue en este mar donde el apóstol Pablo navegó en varias ocasiones, tratando de llevar el Evangelio a lugares donde nunca nadie jamás había ido con el mensaje de Cristo. Las aguas de este mar Mediterráneo fueron las que cruzaba Jonás, huyendo o intentando huir de la presencia del Señor. En fin, muchas historias podríamos contar que se llevaron a cabo en estas aguas. Estamos a este lado, en la costa catalana del mar Mediterráneo. Al otro lado, digamos, estaría Israel, la ciudad de Haifa, la ciudad de Jaffa, la ciudad de Tel Aviv, etc. ¿Verdad? Incluido, por supuesto, Cesarea. Pues bien, la pregunta o las preguntas que el hombre siempre se ha hecho, por lo menos el hombre que intenta agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para acercarme a ese Dios? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Dinero? ¿Sacrificios? ¿Penitencias? No, mis queridos hermanos. Es mucho más fácil que todo eso. La obra perfecta de Cristo en la Cruz del Calvario no necesita que hagamos nada, no tenemos que añadir nada al sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la Cruz, hace ya dos mil años, en la ciudad de Jerusalén. Pero Dios sí pide un cambio. En los que hemos recibido el Evangelio, en los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, sí tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de tomar decisiones, de afrontar la vida. Claro que sí. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Al hombre siempre le ha gustado hacer todo tipo de esfuerzos, de sacrificios, incluso, como hemos leído en esta mañana, en las páginas del profeta Miqueas, algunos pasaban a sus hijos por el fuego, presentando a sus dioses, dioses de piedra, de madera, de oro o de lo que sea, presentaban sus dioses, sus sacrificios, sus holocaustos, pero Dios no pide sacrificios por nuestra parte. Dios busca que le amemos. Dios busca obediencia total y absoluta. Es mucho más fácil presentar un sacrificio que obedecer a Dios. Es mucho más fácil hacer cosas que aceptar lo que el Señor ha hecho por todos y por cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, ¿cuándo llegará el hombre? ¿Cuándo el hombre aceptará el hecho de que lo que Él pide de nosotros es que creamos en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz? Jesús, resucitando al tercer día y demostrando de esa manera, de una forma contundente y clarísima, que todas las profecías se cumplieron y que lo único que tenemos que hacer hoy en día es obedecer a Dios, servirle con alegría, gozarnos con nuestra relación personal que tenemos con Él. bendito sea Dios y sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, demostrarle al mundo que verdaderamente ahora Cristo mora en nosotros, que su Espíritu Santo está con nosotros, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Basta ya de sacrificios, basta ya de inventarnos un cristianismo paralelo al de las Sagradas Escrituras, basta ya de añadir cosas que el Señor jamás pidió que hiciéramos. El Señor lo que quiere, ya digo, es obediencia absoluta, que no dudemos de Él, que le ofrezcamos nuestra vida como sacrificios vivos, santos y agradables a nuestro Dios, que es, dicho sea de paso, nuestro culto racional. ¿Con qué podré presentarme yo hoy delante de Dios? Mira, con tu vida, con tu sencillez, con tu humildad, tal y como tú eres, aceptando la obra que Cristo ha hecho por ti, pidiéndole perdón por los pecados que has cometido, arrepintiéndote de todo corazón y siguiéndole y obedeciéndole fielmente todos los días de tu vida. Y punto. Y no le amarguemos, ni le compliquemos, ni carguemos a la gente con cosas innecesarias. Como decía ayer en el Pastor Online, transmitido también desde esta costa, esta costa brava aquí en Cataluña, queridos hermanos, disfrutemos de la vida cristiana. O somos o no somos salvos, o hemos nacido o no hemos nacido de nuevo. No hay término medio. O estás, o no estás, o entras, o sales. O estás conmigo, o estás contra mí. Si estás con Cristo, si estás en Él, si Él es tu Señor y Salvador, no te estés agobiando, ni preocupando por hacer, y hacer, y hacer, y hacer cosas. ¿Se acuerdan cuando aquel carcelero en la ciudad de Filipo, en medio de un terremoto, donde estaba Pablo y Silas cantando a medianoche al Señor, pues dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo, tienes que hacer esto y esto y aquello, diezmos, ofrendas, primicias, sacrificio, penitencias. No, cree, cree solamente en el Señor Jesucristo. Hemos creído, hemos aceptado el Evangelio, le hemos entregado nuestra vida al Señor. Ahora lo que tenemos que hacer es vivir conforme a las enseñanzas, a los principios, a las pautas que Él ha dejado claramente, escritas en su bendita y preciosa palabra. Basta ya de obedecer a mandamientos de hombres, basta ya de inventarnos cosas y de hacer cosas que Dios no ha pedido. Sí, que forman parte de la tradición, que forman parte de la liturgia, liturgia inventada por los hombres. Pero el Evangelio es libertad, el Evangelio es paz, el Evangelio es gozo. Disfrutemos de nuestra comunión con el Señor. Dice aquí, hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante Dios. Y ya está. Y no nos compliquemos la vida, mis queridos hermanos. El camino está abierto. La salvación se ofrece gratuitamente porque Él pagó el precio. No porque sea gratuita, sino porque Él pagó un altísimo precio para que tú y yo vivamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos en esta mañana y pedimos que el Señor hoy nos ayude, como dice aquí, a hacer justicia, a amar misericordia, a humillarnos ante Dios y disfrutar de nuestra comunión con el Señor, que es lo más hermoso que puede tener un ser humano en esta vida. Ahí donde estás, si quieres, con el ruido de estas olas del mar Mediterráneo aquí en Cataluña, oramos a nuestro Dios y pedimos su bendición. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, en esta mañana por este privilegio tan maravilloso que nos das de poder empezar el día contigo, con tu ayuda, con tu bendición. Yo te ruego, oh Señor, que tú nos ayudes a vivir en paz, que tú nos ayudes, Señor, a agradarte, a servirte, a gozarnos, porque ahora contigo tenemos todo lo que necesita nuestra alma, nuestra vida, para vivir en armonía y en victoria. Señor, fortalece la vida de tu amada iglesia, de tu pueblo, que ahora, Señor, tú nos pongas esa tranquilidad en nuestros corazones, de saber que todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, confiando y creyendo en ti. Ayúdanos hoy a llevar a alguien a los pies de Cristo. Ayúdanos hoy a llevar paz, esperanza, consuelo, aliento, ánimo, a tanta gente desesperada que no saben ya dónde ir ni a quién creer. Oh, Dios, gracias porque tú has muerto por nosotros y has resucitado al tercer día y tú has cumplido todas las profecías de tu palabra para que tu iglesia viva en paz y en victoria. Ponemos nuestra vida y este día en tus benditas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy grandemente. Este es el día que el Señor ha creado y nos ha regalado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. Gracias a todos los que están orando por nosotros para que este viaje misionero siga siendo de tremenda bendición como lo está haciendo. Que Dios les bendiga, cuídense, disfruten de su comunión con el Señor y seguimos adelante sirviéndole con alegría. Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos, en este día. Gracias.